Más de poco para que me enamore de ti Solo tienes que poner de tu parte Tienes todo lo que yo te pudiera pedir Sé que no sería difícil amarte No me haré del rogar y te puedo esperar Sé que tú puedes dar mi felicidad Conquista, me roba un beso Devórame lento, convence a mi mente Y a todo mi cuerpo que no falta nada Cuando yo te tengo Conquista, me adueñate de todos mis pensamientos Y a cada momento Suplícame que siempre esté junto a ti Diciendo te quiero Me quieres Conquista, me vas muy bien Tienes todo lo que yo te pudiera pedir Sé que no sería difícil amarte Me haré del rogar y te puedo esperar Sé que tú puedes dar mi felicidad Conquista, me roba un beso Devórame lento, convence a mi mente Conquista, me adueñate de todos mis pensamientos Y a cada momento Suplícame que siempre esté junto a ti Diciendo te quiero Diciendo te quiero Música Música Música